¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bake Brothers! ¡Bake Brothers! ¡Mejor opción! ¡Tráeme una empanada! ¡Pero no seas loco! ¡El toque! ¡Corre, corre! ¡Tan rico que dan ganas de metérselo al ano de esos pancitos! ¡Oye! ¡Bake Brothers! ¡Asocienlo con Anos! ¡Vamos a hacer un nuevo trend! ¡Mete tu pancito al ano! ¡Equiqueta! ¡Vamos dos por uno en Bake Brothers! ¡Si te metes una empanada por el ano! ¡Si entran dos en tu ano, más empanada! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Así que no es el mejor momento para ser Anon! ¡No saben! ¡Cubanón! ¡Está celebrando en cana ahorita! ¡Qué rico es Bake Brothers! Oye, ¿podemos contar la verdad de lo que pasó para que la gente, que la otra semana ya volvemos con Bake Brothers Man, pero que contratamos a una nueva señora de limpieza que vio una bolsa y una caja rota de Bake Brothers y no sabía que para ella era basura y para nosotros era el traje de Bake Brothers Man, que la señora dijo, esta es una caja rota con residuos de comida, esta es una bolsa tirada, es basura, que para la gente normal eso es basura. Sí, claro. Pero para nosotros es, este... Vestuario. Vestuario, claro. Vestuario, claro. Oye, solo quiero contar algo hermoso que pasó. La semana pasada Gerardo me escribe, huevón, estoy tarde, pero sí llego. Yo le digo, ¿a qué mano? A nada, en serio, le digo, es el otro lunes. ¿Y por qué no este lunes? Porque es martes, imbécil. ¡La mierda, huevón! ¿Recordás que grabamos lunes un martes? ¡Qué tal el troncho, huevón! Digo, ¿qué onda, mano? ¿Por qué nadie me avisó? Era el lunes de la otra semana. Así que yo llegué una semana antes, por si acá, no he llegado una hora tarde. ¿Avisó, avisó? ¿Avisó? Que el rey de la puntualidad llegó una semana antes. ¿Está huevón? Si así fuesen los pedidos de AliExpress. Si así fuesen. ¡Wow! Un ataque directo, AliExpress de mierda. No es que no vamos a atacar a Mercado Libre, es tu mejor opción. Sí, sí. Porque es más factible que los piscines, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Está más acá, pe. Ali está más allá. AliExpress te pides un polo y te llega tres meses después y ya engordaste y ya no te queda. ¿Y te llegan esos polos sintéticos? ¿Han comprado ropa en AliExpress? ¡Claro! ¿Vos te perdán? No, piden. ¿Tú has comprado o no? En Chain he comprado. En Chain es lo mismo. En Chain es de plástico. ¿Venía el plástico? ¡Claro! ¿Es de plástico ese huevada? Te lo pones y si lo lavas y vaya. No, que si lo lavas. Hay viento fuerte y así te fue una manga. Oye, lo mejor de AliExpress son los autos regalos inesperados. Cuando en pandemia ibas y comprabas cualquier huevada y te olvidabas y de la nada un martes a las cuatro llegaba alguien de ser posta a entregarte un parante para celular que ya no tienes y un case para el iPhone que ya se te malogró. Y tú, ¡ay, mira! Me vino eso. Un dildo y un casco para gallinas. El casco para gallinas es real. Se compró un casco para gallinas. ¿Sí? Y no tiene gallinas. ¿Y tu gallina? No tengo, pe mano. Se la ha mandado a Sibenito, por olva. Ya noté y se está riendo con este chiste. ¡Esto! Nada, en serio. Hubo un noticiero donde leemos noticias irrelevantes. Leída por gente irrelevante. Prácticamente somos Cuarto Poder. Siempre atacamos a Cuarto Poder. Sí, sí, sí. Y estaremos orgullosos de eso. Claro. Prácticamente somos Mónica Delta en su podcast. ¡Wow! ¿Cómo empezaste acá, de verdad, Ferran? ¿Cómo es que usas eso de Google? ¿Me enseñas? La inteligencia artificial, ¿te gana? Ten cuidado. ¿Puedes ponerme mi Netflix? Ese es su podcast. ¿Me puedes recuperar mi Gmail? Disculpa, joven. Ya que estamos en el podcast, puede ponerme la barra de tareas acá porque se me desapareció en el Word. Ya que estamos en el podcast, muchas gracias, Franda. Por favor, puede formatear. Se me ha metido virus. Un príncipe de Kenia me dijo que haga clic acá. Me gusta esa canción de Roberto Carlos. ¿La puedes poner de ringtone para mi celular, por favor? ¿Se puede eso? ¿O todavía se paga eso? ¿Eso cobra? ¿Mensaje de texto es por palabra o por texto? Joder, yo creo que se me fue el Wi-Fi. ¿Apago el microondas? Abuelitos en Internet, suéltelo. Deberías hacer tu resumen de abuelitas en Internet, perdón. No hay nada más terrorífico que eso. ¿Y una abuela en Internet? Mi mamá ahora se pegó a hacer fotos con IA. Y de la nada es con IA. De su viejo muerto bien calado. No, en la secundaria los dos como pendejos. La inteligencia dice que mi esposa tenga mi edad. Porque su papá está muerto, Fede. No, mano. Es el momento que lo digas. Dilo tuyo, dilo tuyo. Tú río, mano. No, este, mi mamá. No, no, no. No, no, no. Solo que en Facebook estaba escondeando y veo para mi mamá que ha posteado algo chévere, ¿no? Así como que toda mamá un piolín, así pues, ¿no? Claro. Y luego pasan días y esa abuela se convierte en otro link. Se hace como que sexo anal. Siete formas para que no te duela. Y yo lo veo, le mando captura a mi vieja, pero yo le digo, mamá, hoy, ¿qué fue? ¿Qué chucha? Mamá, este link está mal, yo tengo otro. Especial verídico. Con este sí se abre. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Y ahí le digo, no, es que tú no compartas nada, le digo, porque esa abuela se cambia. Ahorita es piolín, pero mañana no, es piolín. Cambia. Puta, weón. No sabía que hacían eso. Yo tenía un tío abuelo que ya falleció. Puta, mi cabrón, o sea, no sabía. Y siempre subía en su perfil de Facebook porno, weón. No, es que yo lo comparto, weón, me lo mandan por WhatsApp y yo lo subo. ¿En qué estás? Me pregunté, weón. En porno, weón, weón. Le digo, bórralo. ¿Para qué? Si de ahí quiero buscar, ahí está, weón. Claro, esa es su forma de guardar su porno, weón. Favorito, la verdad, favorito. Claro, está ahí en su perfil, tú mierda. No sabe lo que es historial de búsqueda. Puta, porno, porno, bien, bizarro, bien, bizarro. Por lo menos mi tío agarraba y cuando quería guardar su favorito de Chrome, los copiaba un Word, weón. Y ponía su descripción, sí, descripción. Noticias sobre fruta para bajar de peso, dos puntos y su link. Cuando le enseñé lo de favoritos, le explotó la cabeza. ¿Qué? Yo gastando mi tiempo por las huevas y mis 15 hojas de Word. Y yo imprimiendo, tiene un file así de links, apretando su hoja. No entra. Su hoja impresa, así. No entra. Mira, esto del impervínculo es mentira. Por eso, señora Mónica Delta, deje el podcast. Es raro también, porque está con un chibolito, ¿no? Sí, 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 sí. Es como una combinación extraña. No he visto ninguna entera. Ah, perdón. No, deje de que estás con un chibolito. No, yo hablaba de otra señora. Ah, perdón, perdón. De otra señora menor. Mónica Delta sí es menor. Mónica Delta es menor. Sí, obviamente. Sí, claro. Sí se nota. Katy Sáenz cubrió el desastre ese del avión. ¿Cuál? La película de Netflix. Ah, de Vivian. La sociedad de la... La sociedad de la nieve. La sociedad de los caníbales. Se comió un culo también. También. Hay un extraño pájaro, mitad macho, mitad hembra, en Colombia. Es un pajarex. Un pajarex. Un pajarex. ¿Tú qué? ¿Égale ese? Piex, piex, piex. Un piex. ¡Wow! ¡Comenzamos fuerte! ¡Comenzamos fuerte! Comenzamos. ¡No vamos a afunar, hermano! No, ten cuidado, con esos chistes de pájaros ya no caen bien ya. Sí, sí, sí. Ya mejor. Hay que superarnos. Hay que superarnos. Sí, sí, sí. Hay que superarnos. La sociedad está cambiando, no podemos hacer esos chistes. Claro, la sociedad de la nieve, ¿cómo cambió? Hay que comernos un culo a los cuatro, Peña. Un culo para los cuatro. Un rato, Peña. ¿Nos llenaremos a los cuatro con un culo? Supongo que sí. Pero tú estás casado, ¿te puedes comer otro culo? Ah, no. Y él está comprometido. ¿Estás comprometido? Sí, claro. ¿En la sociedad? No, yo no tengo. A mí a nosotros no nos dan nada. No nos dan nada. Unos se arrodillan. Y dicen, bien, gracias, Peña. Gracias, no dicen. Al fin nos dicen. Hace rato era, Peña, con chatumare. ¿Por qué no pides tú, Peña? Estúpida. Siete años, pídeme, pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. No sabes la sociedad de ahora. Hasta ahí es pájaros trans y tú no me pides. Ojo, no, pero es una hueá. ¿De verdad? Yo cuando pedí mano también a mi esposa. Es el piochiquen de colmena. No, es el piochiquen de, el pájaro trans es el piochiquen de colmena. Bien. Ah, no, cuando uno pide la mano no te dan ni, no, no te dan ni un chipitá. ¿Ni un chipitá? No, Peña, aunque sea, ojo, toma un canillo y un sardo. Mano, cuando doy diez céntimos para el cáncer me dan un sticker, man. Bien dicho. Y en la niña de compromiso no está diez céntimos. No está diez céntimos. Por lo menos una plancha de stickers, Pe, weón. ¿Sí o no? Claro. Claro. Personalizado, Pe, ya para plotear, Pe, ¿no? Ya, ya. Pero hay que entrar en momentos románticos, Pe. ¿Cómo le pediste? ¿Cómo le pediste? ¡Wiii! ¿Te gusta una chica? ¿Te gusta una chica? ¡Wiii! ¿Qué taqueta? Ojalá alguna cámara esté chafando tu cara. Ahí está, que taqueta. Ahí está, directo su culo. Tu culo lo tenemos. Bien, 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 bien. Vamos, cuenta, cuenta, cuenta. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Wii! Te gusta, creo, ¿ah? Nos fuimos de vacaciones a Colombia. ¡A la mierda! Ya te cagó, ya. Y tú pidiendo en tu cerro, ¡Cásate, Pe, cásate! Así, así. Encontramos un pájaro que era mitad macho, mitad hembra. ¡Mierda! Claro, justo, justo, justo el pájaro. Claro, tuvieron un trío con el pájaro. Qué raro ese pájaro. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se siente y se para la cando? Orina medio sentado este pájaro. De aguilita. Ya, y entonces. Y en Cartagena, que es hermoso, Cartagena. Fuimos a un lugar. Antonio Cartagena. Este es hermoso. Negro buenazo. Ahí vino. Sí, sí, sí. ¡Muchacha! ¿Qué hacía Antonio acá? ¡Muchache! Antonio. Muchache. Y vino a Guajaja y le dijo, ¡Vámonos! Entonces, entonces, entonces. Y ya, pues, en una isla. Este... ¡Ala! Vamos a cenar, en medio de, en el mar. Este, y ahí fue, pues, en medio del mar, con un fotógrafo que contraté allá también, porque... Ah, le dijiste, acompáñanos, pe, huevo. Así, oye. Estoy nervioso, amigo. Acompáñanos. ¡Mano, acompáñame, pe. Ya, llega tu cámara, por siquiera. De repente me dicen que no. Si me dicen, no, tú, no, tú. Su flaca paltea. Hay un pervertido que nos sigue con su cámara hace rato. Fede, ¿a quién es ese imbécil de Nebo? Es un fan, le digo, es un fan. Nos estamos besando y estás que nos grabas. ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Ya, y entonces, ahí. Y ahí fue, pues. Ah, tú le dijiste, ¡Oh, mira, mira! Y... Mira, mira, mira. Estaba ahí parada y ya lo... ¡Wow! ¡Hame, hame, hame! ¡Pero me pasé, huevón! Porque, o sea, me senté, me senté, la rodeada toda la guada, y estaba al revés, en la niña. O sea, así. Y el niño estaba abajo, y yo estaba como huevón, a la nada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que estaba en una caja? ¿Es una caja? ¿Qué? ¿Para las SDs? Sí, porque todas las malogras tú, oye, mierda. Te he dicho, guárdala bien, y ya, está bien para tu SD. No hay un anillo adentro. Al lado, acá está. Ah, perdón, perdón. No, me hueví, me hueví. Me hueví, no llevé el anillo. Llevé la caja nomás. ¡Heso, madre! Hasta Cartagena, con Antonio, puta, empájalo atrás, y si era no solo la caja. Incómodo pidiendo un rápido. ¡Aló, mamá! ¡Amá! ¿Te acuerdas que en mi cajón calzoncillo hay un anillo? Mándalo para Cartagena. Acá pago la moto. Ahí ya tiene otra connotación, pero no hablaremos del tema. Buena manera de terminar incómodos. Ahora igual los ecuatorianos son más peligrosos, creo. No, no creo. ¿No? Ahorita vienen ahí. Ah, ¿verdad, no? Los ecuatorianos. Sí, sí, nos ponen, nos ponen. Bien, ah, bien el video, ah. Organización criminal. Esa es organización. Esa es, de verdad. ¿Sí? Es una organización. Hicieron, claro. Estaban en vivo en una noticia, en un noticiero, y entraron los bebores. ¿Cómo? Buena, 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 buena. Qué presión, el de cámara. No, ese va a desenfocar, no va a desenfocar, no va a desenfocar. Y era un practicante, un practicante de la Tulum. Concha de su madre. No. Me va a pedir white balance. ¿Cómo va el white balance? No sé hacer white balance. ¿Dónde está mi jefe de práctica? El valiente. El valiente. ¿Por qué se ve azul? No sé, señor, no sé. El jefe de práctica con un balazo. Oh, pobrecito, mandando a cortes. Ahora sí, uno corta comercial, sale maleato. Vas a morir, mierda. Y atrás, confecciones marías. Armas Jimmy. Armas Jimmy, claro. Donde todos los de realidad compran sus armas. Armas Jimmy. Las mejores armas, armas Jimmy. Vas a morir, con los mejores precios. Que te ofrecemos. La chica con la caja llorando. Sí, qué rico. Gracias, mate, brother. Gracias, mate. ¿Ya me puedo ir? ¿Me entiendes que secuestro, idiota? Ya. A ver, vamos a ver el siguiente. Solo para acabar, hay un video de un salón que todos están desesperados por tapar la puerta. Sí, claro. Que nadie se da cuenta que en el video largo todos están tapando la puerta y un huevón. Ahí tranquilo, sentado, así, como viendo como todos se desesperan por salvar su vida. Y un huevón así. Nada más. Como si fuera de su día a día. Claro. A veces no vive en el cono de Ecuador. En el carabahillo de Quito. Vive claramente, huevón. Mi primo Alfonso está que toca la puerta. Tranquilo. Tranquilo, no más. El muchacho es bueno. Le das un pase de coca y dice, tranquilo, dice el muchacho. Tú, tranqui. Tranqui, no más. Tú que eres un gran fumador de hierba, Gerardo. Me dijiste drogadicto. Yo, cato. Cato. Tú eres un catalizador. ¿Qué eres un catalizador? Un catador de plantas. Yo, cato, plantas. ¿Alguna vez has estado en una reunión y te han dado una que claramente era de mala calidad y no pudiste rechazarla? Bueno, ¿tú sabes qué me pasó? Una de las primeras veces que fui con HH a Arequipa. Llego a Arequipa y en Arequipa yo me fui de chibol. O sea, yo no hice ninguna conexión con el mundo ilícito de las drogas en Arequipa. Claro. Entonces, yo ya llegué y decía, oh, quiero marihuana. Entonces, le hablé a un amigo que era tatuador. Yo ahí me decía, estereotipos. Claro. El tatuador debe saber dónde hay marihuana. Y de hecho sabía. Y de hecho sabía. Y si sabía. Los estereotipos funcionaron. ¿Los estereotipos son por algo? Sí. Entonces agarró y me trajo una huevada. Me trajo una bolsita con marihuana. Me la dio, yo me hice un porro en la sala y empecé a fumar. La huevada más rara del mundo. O sea, era como que mi cabeza me empezó a doler. ¿A latir? Ajá. Y luego como que me sentía mareado, pero mal. Y era una huevada y yo pensé que estaba enfermo y seguía fumando. Ya se me va a pasar con la marihuana. Se me va a pasar. Estaba, ah, ¿por qué estoy tan enfermo? Me pegó el soroche. Qué raro. Nunca me da soroche. Y seguía fumando y me sentía peor y peor hasta que digo, fácil es la marihuana. Lo que me está haciendo. Puta madre. Están vendidos. No. Hay un comediante con el que yo viajé alguna vez. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Pedió su apellido? Ya, di cómo se llama su unipersonal. Ya, Toby. Ya. Entonces. Hay que cambiarle. El Kobe. El Kobe. Así no se va a entender. El Kobe, justamente. Y también le tocó en Arequipa de que le dije, oh, para comprar. Y le dijeron, ya, acá es. Y le trajeron basura, pero el Kobe agarró, salió del teatro y se la tiró en la cara con un chastum. ¡De la mierda! ¡Devuélame mi plata, maldito! ¡Eres basura! O sea, usó la frase, nada más. Usó la frase, eres basura. Y le devolvieron su plata y se quedó con esa hueá, pero Toby, con su nivel de... De... Kobe, Kobe. Ah, Kobe. Su nivel de consumo es muy alto. Entonces, este, la botó, así, sin asco. Y no tenía. Claro. ¡Cuchina, carajo! Y se fue, güey. Y aparte le dijo, eran 200 gramos y solo hay 150. Complétala, le dijo. Porque está allá en mi corazón, bebé. Así dice la de Norca. J.P., ¿no has visto a la de Norca? ¡Chiste la carajo! Sí, me confunden con Norca en tus putos videos. ¿Has visto los comentarios? No, ¿qué te dicen, Norca? Sí, claro. En los comentarios del video de la vez que vi. Hoy, pensé que era con Norca, era Gerardo, puta madre. O sea, tranquilamente vas a complétala. Sí, claro. Yo puedo estar con Toby. Solo tienes que decir la frase de Norca, que todos saben que es de Norca. Todos han escuchado la de Norca. Me como tu caca. Sí, Norca siempre dice eso. Es su frase. Si ahorita nos están viendo, vayan al Instagram de Norca. Elijan una foto que no sea un flyer y pónganle abajo. Me como tu caca. Así es. Es la frase de Norca. Es la frase de Norca. Sus padres muy orgullosos. Sí, sí, sí. Siempre que no le sale un chico. Me como tu caca. Es como el de estapa de estapa, pero me como tu caca. Claro. Un saludo para Norca y su frase. Sí, mira, la frase. Me como tu caca. Sus frases. Y su caca, ¿no? Se comió su caca. Uno que lo toma literal masticando un excremento. Tienes choclo, qué rico. En tu corazón, bebé. Tienes arandaja. Oye, pero sí sale, sale, sale. Sí sale, sí sale, sí sale. Y una vez almorcé pura beterraga. ¡Huevón! ¡Ah! ¡No, mi regla! ¿Te olvidaste? Pensé que era tránsito. ¡No! ¡Claro! ¿Por qué estoy menstruando? No, pero te asusta ahí primero. Si te olvidas que te comiste. Sí, te olvidas. ¿Beterraga? Por ejemplo, yo como beterraga me olvido. Luego cago. ¡No, estoy cagando sangre! Ah, no. Ah, no. Ah, la ensalada rusa. Perdón, mamá. Fui yo, fui yo. Perdón el susto. Alonco, salud. No, ya no quiero. Oye, la beterraga es fuerte. Pero la vez pasada, comí unas hamburguesas negras. Cagué verde tres días, güey. Verde, croma. Verde. No sé qué chucha tenía. ¿Dónde está la colorimetría ahí? ¿Cómo chucha comes negro cada verde? No sé, güey. No sé. La ausencia de color. ¿De dónde salió el verde? No sé, güey. Tres días cagando verde, hermano. Fea, güey. Tenga cuidado con las hamburguesas negras. Con las negras en general. No, aburrías. Estamos hablando de pingas. Mejor ya la revela, la revela. Claro, pingas negras. ¿Cómo mi caca? Brinespears desmintió rumores de nuevo álbum. Nunca más volveré a la industria de la música. No, ya está en la industria de los cuchillos ahorita. Y luego... Y tiene su cañita. Y luego cuando acaba eso, come caca. Porque ya quemó Brinespears. Ya quemó Brinespears. Va a construir esta bicicleta. Afilo cuchillo. Por todo Hollywood, güey. Aprendió español solo para decir eso. Afilo cuchillo. Hasta para hoy a la pibe cuchillo. Toxic. Y toda la gente de Chiny Tecton dice... Saca los cuchillos, ya vino Britney. Es verdad, güey. Por la azar, güey. No te estoy jodiendo, güey. Pero Britney ya quemó ya. Ya está en niveles de... A veces por consumir lo que te dan en Arequipas, güey. Te quedas idiota. Sí, sí. Nada más que sí. Mira, pero menos mal. Gerardo se retiró a tiempo. Porque si no, estaría rapado. Estaría cantando Womanizer con cuchillos en las manos. De peluca, güey. Yo estoy ahorita con Britney. Fui Gerardo. ¿De qué estamos hablando? Estás de modo Britney, güey. Sí, modo Britney, güey. Yo estaba a punto de amarrar mi camisa acá. Britney, Britney. Unos cuchillos, por favor, para acá. Para mi bebé. Voy a cortar a mi bebé. Re turbio. Para invitar, para invitar. Es que ha venido la Sociedad de la Nieve y quiere comer, bebito. ¿Culo de bebé? Ah, Jeffrey Epstein. Nos volvimos. Como ternera, dice. Corre con tu bebito. El otro día estaba viendo una entrevista al principal de Oppenheimer. Ya. Kylian Murphy. El que, este... El de Peaky Blinders. El cara de chupado, cara de chupado. Que según siempre chupa limón. Que agarró y dijo que ese bon era vegano durante 12 años. ¿Y qué fue? Y que luego lo llevaron a comer carne y decidió. Ok, probemos. ¿Por qué? Porque le estaban dando la carne más cara, que es la carne de... ¿La guayu? No, es la de cría, pero de... ¿Qué chucha es Bambi? ¿Qué animal es? Venado. Venado bebé. O sea, venado bebé, lo matan y esa carne la preparan y se la dan y dicen que es increíble. Y él dijo, guau, dejé de ser vegano por matar a Bambi. ¡Ada! Porque estaba riquísimo. ¿Sí? Sí. Mierda, güey. Increíble. No ganas de matar a Bambi. La mamá de Bambi, 10 de 10. Bien muerta la vieja con chavis. ¡Vale! No me da pena la película, me da hambre. Mi Bambi dice, uy, ese bebito está solito. ¿Quién es? O vecino. Picando su cebolla. Vamos a mi isla, Bambi. Te vas a ganar una platita así a lo Baigorria. ¡Apuesta, apuesta! ¡Steven Hawking! ¡Rico! En su motocicleta. ¡Rico! ¡Rico! Con su cenazo. ¡Rico! ¿Qué sonido hará cuando se venía Stephen Hawking? Solo presionaba todas las teclas. Como impresora antigua. ¡Se reinicia! ¡Rurururum! Un ratito, amiga, estoy actualizando. No te vayas. Y cuando le falla la vaina, error 404. Se pone azul. Todo su cuerpo. Pene not found. Le tiene que poner un flop y dice en el culo. Ahora sí lo vamos a formatear, ese imbécil. Viene el técnico. Un ratito, joven. Va a desconectar y conectar el router, tranquilo. Ya ahí agarra señal. Ya reinició su Stephen Hawking. Él no se pone preservativo, se pone antivirus. Es el primer Alexa, huevo. Stephen, ¿cuándo? Puta madre. Alexa, que se le pare la pichula a Stephen. Alexa, guácala. Ay, la concha. Y virtualmente lo masturba. Le sale una mano al parlante. Disgusting. ¿Cómo será su pichula? Es como un chiclec masticado. ¿Cómo no se ve? Es un USB. Es un USB. Lo destapas. Es un USB de Batman. No entra, no entra. ¿Por qué te compras huevada de Batman, imbécil? Es que era chévere. Pichula fue hecha por HP. Kingston. Kingston. Le saca la tapeta de 180 gigas. Es Vicky y la robó. ¿Cuánto te mía? 180, bebé. 180 G. 180 G. GB todavía. Arzobispado de Lima acusa de sacrilegio a las conductoras de programa peruano. ¿Qué programa peruano? Ahí el Noche de Patas de Mujeres. Ah, claro. ¿Mujeres? ¡No! ¿Viste nada? No. Hice el drift. Hice el drift de la comedia. Es el Tokyo Drift. Casi, casi. ¿Qué mierda dijo? Dime. Repite el video. No, pero no. Se quedó, se quedó ahí. Está bien. Arzobisp. Perdón, pero si no, ¿qué pasó? Y Noche de Putas. ¡Qué vergüenza! Ya, volvemos desde un principio. Ya. La cuestión es que... ¿Cómo se llama el programa? ¿Noche de Macacas? Noche de... ¿Personas? Noche de Personas. Con vagina. Claro. Noche de Personas con Vagina. Noche de Perras. No está empoderada. Pero ahí está bien. Está empoderada. Porque ahí el término perra. Pero para decir que está empoderada. Amiga, eres una bichota. Eres una perra. Y sí, soy perra. Qué perra, mi amiga. Eso, claro. Ah, claro. Igual todas están un poco viejas como para hacer ese tren, ¿no? Claro. Son perro viejo. Dieciséis años ya. Es más para Noche de Canes. Ya está. Poquito más de tías. Creo que tenemos que retomar. ¿Retomamos de nuevo? Ya, el arzobispado. Acusó a un programa. A un programa de... De mujeres que es como Noche de Patas. Al hombro. De Patas al hombro. Patas al hombro. Porque ellas han puesto las... ¿Podrán todavía todas poner las patas al hombro? Considerando su edad. Si la sumas, sale una Mónica Delta. ¡Guau! Mónica Delta de verdad es... Sí, es nuestra Chabelo. ¡Te lo juro, güey! Un saludo para Premium. Mónica Delta. ¿Qué pasó, mi cuate? Estas son las noticias, cuate. ¡Ay, en Jerusalén! Nace nuestro Salvador. Nace nuestro Salvador Jesucristo. Acompañado de tres Reyes Magos, había unos negritos. Pero no voy a hablar del tema. No voy a pensar así, cuates. También son nuestros cuates, esos cuates. La tierra sigue caliente. Pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a la siguiente noticia. Y un saludo para toda la gente de Premium que acabo de ver este clip. Ah, no sé, cabrón. Ya, ya. ¿Qué pasó con las chicas? No, 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 no. ¿Qué pasó? La cuestión es que el arzobispado se palvió porque... Estaban hablando de un ritual para la buena suerte. Y la chica que hace el ritual decía, lo que necesitas para el ritual también es una hostia. No hay donde comprarla, pero puedes ir a la iglesia. Ojo, ojo, ojo. Fingir que vas a pasar por el... ¿Su novio era español? Una hostia necesita... ¡Siguiente participante! ¿Qué? Todavía era John Kelby. Y la cuestión... Usted también es una hostia. ¡Se aputa! La cuestión es que fue el programa... Fue el programa decir que vayan a la iglesia católica, finjan pasar el sacramento... Claro, abre la boca. Ahora, luego la escupes, la guardas... Y la usas en tu ritual. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Robando hostias de ellas? Claro, porque no venden así nomás. ¿Sí venden? Si vas a emancipación, ahí venden. Ahí venden sirios, hostias, venden todo. Hoy tengo hostias. Pucha, eso le hubiera solucionado muchas cosas. Sí, porque qué cojuda para decir... Oye, los católicos se ofenden porque uno dice... Oh, ya, bájate el motor, pe flaca. Mucha huevada, pe, ¿no? Y ahora, ¿cómo no se van a ofender con estas huevas? Es un cojudo son, huevón. Ahora, pero interesante cómo ha tenido que pasar esto para que las ex... Porque las excomulgaron. ¿Están excomulgadas? Sí, claro. ¡No jodas! Son satanistas, huevo. Son satanistas. ¿Qué pasa cuando te excomulgaron? Ya no puedes entrar en la iglesia, no eres hijo de Cristo. La iglesia dice... ¡Ah! Ya no te quiero. Sí, sí, sí. ¡Dios! Ya no te quiere. Ya no te quiere. Me dijo a mi oído porque... Papa, yo... Papa, arzobispo, yo... Dios me habla. Yo, yo, yo. No estoy loco. No estoy loco, yo me habla. Yo me como mi capa. No es esquizofrenia. No es esquizofrenia. Papá muerto, no es esquizofrenia. Sí, sí, sí. Dios, yo... Ya no te ama. Chao. Y las excomuló. Por eso te digo, fe. Y le dicen, no la mires Juancito, ven. Juancito, ven. Pecadora. Uy, pecadora. Como la canción de Armonía. Eres pecadora. Mujer pecadora. Ese es de Néctar. Ah, qué chucha, fe, huevón. La misma cojudece, fe. ¿Está bien o no? Si cantan la misma... Cuatro horas siempre cantan lo mismo, la misma banda. Acabas de ofender a 40 grupos de cumbia. Es lo que... Oh, huevón, tú canta la misma canción. Yo prefiero ofender a la iglesia católica. Ah, verdad, es un apretón. Porque los otros... Pregúntale a Dalia Durán. Nunca hagas enojar a un cumbiambero. A romper amistades. Las nuevas reglas del uno lanzadas por Mattel. Hay una carta de más diez. Hola. Hola, está huevo. Sí, cuando era más cuatro ya tú le decías, te cagaste, huevón. Nunca voy a ser tu amigo. Yo me he recuperado de eso. Imbécil, huevón. Yo me he recuperado de más cuatro o de perder una amistad. De un abanico, eh. Sí, no, de un loco, ya tenía así. Y te lo comía. Ya, toda la gente se está cagando de risa. Huevón, solo prestas atención a los colores. Y ya está, ya huevón. Y me recuperé. Di la vuelta a la huevón. Porque es chévere como el uno reúne amigos, pero te hace pelear, ¿no? Más cuatro. Y tú y el otro dicen, ah, eres pendejo. Más cuatro. Y él le ha encostado. Ah, tú eres pendejo. Más cuatro. Y este, todos ustedes váyanse a la mierda. Se lleva doce cartas y está imputado con lo demás. Todos. Por uno. Por uno, tú vieja con chatumare. Cambio de color a verde. Cambio de color. A celeste. No hay. No hay. No hay celeste. No, pero el juego no tiene celeste. Me llega el pincho que no tenga celeste. Yo cambio a celeste y nadie gana. Por eso no consuman coca cuando jueguen uno. Te lo juro, güey. La gente se vuelve loca, güey. Debe ser más divertido consumir coca con uno. Tú sabes que hace poco jugué un juego de mesa que se llama Yamagedón. Ah, muy bueno. Sí, güey. La cartita de llama, ¿no? Ajá. Es peruano el juego. Es muy bueno, muy bueno. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? O sea, es tan sencillo como que tienes cartas y a diferencia de uno que es por turnos, tú escoges a quién atacar directamente. ¿Cómo Pokémon? El juego, claro, pero de varios. Ah, chocho. Porque Pokémon creo que solo es de dos. Nunca he jugado Pokémon, discúlpame. No, yo tampoco, pero digo, yo decía que dibujo. Dibujo Pokémon, pe. Así, agarras Pokémon y dices, muérdete. Algo así, pero no tanto así. Así jugaba en mi barrio con sus pepulls. Muérdete. Te lo soltaba y tú. Pero ahí como que hacen casas, refugios y tú tienes que destruir su refugio. Entonces es algo más directo. Entonces cuando juegas ya literalmente sabes quién te odia realmente, el que destruye tu casa. Claro, vas directo al huevón que le quiere derrumbar. Sí, te destruye tu casa. Y luego hay una carta pendeja que es la del llamajedón, pues, ¿no? Que se ya rompe todo. ¿Y quemas todas las cartas? Claro, quedan dos turnos para que la huevada acabe. Ah, la mierda. Ah, claro. Buen juego peruano, juego peruano. Sí, bien, bien, bien. Buen juego peruano para romper amistades, juego peruano. Como uno, solo que con llamas. ¿Quién peruano? No los que juegan. No, no. Espérate, espérate, espérate. Nos estamos metiendo en apretos. A los Sofía Vergara, que habló mal de los peruanos. No, él sí puede. Él sí puede. Yo, y también soy marrón. Ah, verdad. Él es de Juliaca. Yo soy prácticamente una llama. Él lo hace porque él quiere. ¿Qué? A mí me han obligado a estar acá. No, mentira, mentira. Bueno, ¿sigamos hablando de noche de putas? Sí, sí. Ah, verdad. ¿Y qué pasó? El cura les metió una hostia. No, no. Ya cambiamos de noticia. La carta más diez. Ah, chucha. Si no entendiste esto, ese clip está en premium. Únete a premium. Únete a premium para que entiendas. Reversa. Tiro reversa. Ah, de reversa también. Tiro reversa. Retrocedemos un tema. Y hay también en la carta de acabona de saltar un turno a alguien. Ah, eso sí, sí, sí. También que tú estás. Hijo de puta. Y guardas tu carta. Huevón, cuando juegas. Oye, una huevón. Cuando les queda una carta, sí dicen, no, uno, uno, uno. No, pero hay huevones que dicen, ah, no dijo. No dijo, no dijo, no dijo, no dijo, no dijo, no dijo, no dijo. Ya, quince cartas, quince cartas. No dijo, no dijo, no dijo. Quince cartas. Porque el otro día estaba viendo de que Mate también dijo, oye, por si acaso no es necesario gritar uno. Alguien creó esa regla y en el reglamento, si tú buscas, no está. Alguien creó esa regla y se hizo uno, por si acaso. No, hay gente loca, güey. Hay gente loca, güey. Mi mamá una vez me mordió, güey. ¡Ahorita sé uno, güey! Toma quince cartas y te embargó tu casa. Pero eso no está. Eso no es la ciencia. Así se fue en Perú, güey. Así se fue en tu casa, hijo. Y hay su trampita, güey, también. Que uno tiene más cuatro y quiere cagar a Gerardo. Ahora le pasa un más cuatro al otro. ¿Dónde se jodió el Perú? Ahí, güey. Ese es igual el mismo cabón que esconde sus cartas. Ya me quedan tres y acá tiene media baraja en su... Pero hay que hacer huevón para no darse cuenta, güey. Yo siempre estoy mirando la mano de todo, güey. Y el uno de los pobres es el ocho locos. Claro, qué cosa. Cuando eres pobre tienes que jugar ocho locos. Claro, güey. Ocho locos. Ese es nervioso, creo. No. Ese es nervioso. ¿Cómo es ese, no? Ocho locos. Ocho locos. No, ocho locos es pobre. Hay uno, hay uno donde... El KK sí dice cualquier juego es su nombre, pero lo gritas. Claro, güey, güey. ¡Ponar! Highlight. Ludo. No tiene nada que ver. Otra strike. Por ahí. Porque soy... Monopolio, monopolio, monopolio. Con la tuti. Por si acaso, güey, de repente no gano, güey, güey. Y vamos a jugar fútbol. ¡Fútbol! ¡Difo en fin! Claro. Bien, bien. ¡Tropo! Uy, por si acaso. Es como cuando jugabas Siete Pecados o Siete Colores. Esa que lanzabas la pelota, gritabas uno y tenía que coger la pelota y matar a alguien. Caminar uno, dos. Que siempre había y que gritaba algo que no había. ¡Ah, sí! Sí, eran siete pecados. ¡Diez! Tirabas para arriba. No avisar que vas a llegar tarde. Eso no es un pecado. ¿Quién chucha se va a tirar la pelota? No, pero que me escuche Carlitos. Pero no repasó. Manda indirecta. Tira. Estar en línea y no responder. Dejaréme ir. Estoy embarazada. Ah, ya. Fornicación. Ese ristuel es noche de putas. Eso es pecado. Te disfumulo por eso. Yo estoy esperando que la Iglesia Católica vea algún o escuche el álbum de Los Chabelos. ¿Cuál? Cualquiera. Hay un culo de canciones que literalmente dice. Te curas violan niños. Ah, verdad. Hay una canción de Los Chabelos que literal el nombre es este. No es un chiste. Es rompeme el culo a pingazos. Ah, esa es buena. Esa es buena. Es el nombre de la canción. Es buena. Imagínate en la radio. Rompeme el culo. Y ahora, en Radio Corazón. Oye, si Bad Bunny ya llegó, huevón. Rompeme el culo a pingazos. ¿Por qué no, huevón? Que me gusta por atrás. Rompeme el culo a pingazos. Y Giovanni Cicha me contó que su meta con esa canción era ver gente X, lo más homófobos posible, cantar esa canción en coro. Y tú ves, él dice, ves abogados, ves gente así... Ah, como digna. Mega profesional. Claro, pe. Digna, en su concierto cantando, rompeme el culo a pingazos. Hay otra canción, mira. Mi viejo se cancha. Gran ch... Muchas gracias a Los Chabelos. Son insultos en secundaria, ¿no? Mi viejo se cancha a tu viejo, pe. Claro, pe. Mi viejo más pingón, pe. No pingón. Tu viejo lo tiene chiquita. ¿Y tú cómo sabes? Porque se lo chupé. Ah, me cagué solo. No, no, me cagué solo. Esa es la de me cagué sola clase, cabrón. Claro, pe, claro. Tú vieja puta. ¿Tú cómo sabes? Porque me cobró 20 más. Está mal el hecho que cobre más. Un italiano. Caminó 450 kilómetros para calmarse después de haber tenido una discusión con su esposa y demostrando que el idiota es idiota porque puede. No. Y quiere, ¿no? Y eso fue un... 450 kilómetros. ¿Qué mierda se pelearon, güey? Y eso fue un... Mano, piénsalo. Son señales. Mano, ya son 450 kilómetros. Perdón, está acá. Pido perdón. ¿A dónde llego con 400 kilómetros? Pero, mano, ¿qué tanto tienen que romperte las pelotas? Para que tú digas, puta, ya me llegó al pincho, pero voy a caminar más allá de Ica, pela firme, o? 450 kilómetros, güey. Pero, o sea, ¿y luego fácil que la perdonó? No se sabe, ¿no? No, es que llegas a los 100 kilómetros y dices, sigo emputado. Voy a ir 100 más, ¿ok? Y en 100 me calmo. Y te calmas en 400. Güey, bueno, ese güey le han dicho, baja la tapa, pecocha. ¡Oh, tú estás bien conjuda, ¿no? ¡Hola, viejo! Y se va a caminar. Güey, bueno, ni fué. Comunicación es lo más importante en una pareja, chicos. Pero no guarden sus problemas. No puede pasar eso y explotan. La otra vez, este, Claudia, mi enamorada, se enojó mucho. ¡Wow! ¿Y se fue a Ica? ¡Pero guachilca! ¡Se enojó hasta que guachilca! ¡No quiero recogerla, terminé de grabar! ¡Puta! La huevada es que estaba ahí tranquilo en un festival geek, ahí con un montón de cosas de nerd. Y de la nada, de la nada, me llegó una llamada de un número X que en la descripción era bebé al Instagram. ¡Wow! Al WhatsApp, bebé. Y yo hice el truco más básico del mundo. ¡Altavoz! ¡Por si acaso! ¡Apa y me salvo! ¡Apa y me salvo! Y era un señor... ¡Se queda de vuelta! Así se llama el juego. ¡Se queda de vuelta! Y era un señor que agarra y dice ¡Jolín, ya llegué con el delivery a su casa! ¿Cómo le entrego el paquete? ¿Cuál es el timbre? Y yo, señor, ¿por qué su descripción es bebé? ¡Ah, perdón! Lo puso mi esposa. La huevada le puso bebé. Y por un delivery coqueto. Por un delivery... Casi caminas hasta Tacna, huevada. Casi me voy caminando a Arequipa, huevada. Se buena. Sí, claro, la del repartidor. Sí, 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 claro. Era un mecánico. ¡Me tira! Yo mérito leo. ¡Apigaso! Ya tengo acá tu pedido. Trampea con flacas, flacas en voz de hombre. ¡Claro, pe! ¡Oh, mano! ¿Para qué flacas con voz de hombre si puede ser un hombre? ¡Es verdad! Por eso es bebé. Yo llevo tu paquete. Señor, ¿qué habla? Y dice, chucha, Guillermo está acompañado. No, mi esposa me ha puesto. Es su amante, pe, huevón. Ah, el paquete era una verga que te querías comer de favor. Mi viejo se cacha a Guillermo. Nueva canción de Chabelos. Chabelos, hay discos nuevos. Porque el viejo de Guillermo no se puede cuchar a nadie. Porque se ha muerto. Pero su entierro seguro hay. Fue el libro tuyo. Turbio, mano. Sí, turbio. Pero hay películas así turbiazas, así, ¿no? Así de ese level de... Sí, sí, sí. La del perro esa que resumiste, ¿eh? Me dejó huevón. ¿Cuál perro, perro, poseído? No, no. Sí, sí, sí. La del perro es poseído. Y había otro huevón que te secuestra y te hacía perro también. Ah, esa huevada. ¡Puta huevón! Esa película es la caga. Cuando lo conoces en Tinder a alguien, pues, ¿no? Una plaga conoces en Tinder a alguien, van todos a su casa y dicen, tengo un perro en mi casa, por si acaso. Agüeta, muerda, cosas así. Llega. Pero que muerda. Y escucha. Y llega y es un huevón vestido de perro, pues. Es un huevón vestido de perro así. Come. Y la chica se queda ahí. Se queda así. Y como el pato tenía plata, o sea, la chica vuelve a salir con él otra vez. Claro, pebé. Porque la chica es interesada, pejón. Y la chica era como que, ah, de repente, así, su gusto, pero no su gusto raro. Claro, pejón, sí. Sí, 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 es verdad. Y luego la cosa es que se pone turbio aquí porque el perro era una persona que estaba en contra de su voluntad ahí secuestrada. Y cuando estaba sola con la chica, le dice, saca a un ruido de aquí, sacame de aquí. Estoy secuestrado aquí. Vete, vete. Abre la puerta y salgo corriendo. ¡Ay, pero corre normal, me huevones! ¡A ver, sí puedo! A la flaca de ahí la convierte también, ¿no? Ah, y luego, puta, la chica la descubre y, este... La parejita quería. Sí, porque tengo un crío. Lo ponía en el tencho galato, los dos. No, la cosa es que el chico los agarra otra vez, la chica la vuelve otra vez, la vuelve un perro, o sea, le hace que se vuelva... O sea, psicológicamente la maltrata para que ella pueda llegar al cerebro. Y acaba la película con una cosita, con ese que se pone la comida, chiquitita, y se escuchan gatadas de bebé. ¡Hala, mía! O sea, ha tenido un hijo y, puta, parece que lo va a criar como si fuera un perrito. ¡No! Que agradezca que no está en Perú, estuviera amarrado en una azotea la chica soleándose. Con su limón. Con su limón. Junta todo el borde ahí con vidrio roto para evitar que se lance. Full head diciendo historias de Instagram. No sé si es un perro, pero rescátenlo. Pero si yo fuera el huevón, ya, si me tienen secuestrado el perro, yo me vengo, le cago en su sala. Ay, que soy un perro. Soy un perro, te cago en la sala. Es que el huevón como que se quiere... Hay parte de la película donde se quiere también hacer al perro malo, y el otro, puta, que con electricidad, lo hace mierda, huevón. Le saca la concha de su madre y ya, pues, huevón, uno una vez no va a secar en la sala. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto a nuestro perro y hemos dicho, puta, yo quiero su vida? Fácil y era una buena opción. Hombre. No sé, huevón, pero... Mano, jatear y que te den comida. A ver, tú estás disfrazado de perro contra tu voluntad y hay una flaca y tú le dices, amiga, amiga, sal, amiga, amiga. Yo creo que no está tan contento. No, pero si me tiran una pelota ya me distraigo, pues, ¿no? Pelota. Tocan el timbre. Ya, de la nada. ¿Qué pasó? Está el pata ahí viendo su película o te montas en su mierda. Te lo cachas, güey, claro, güey. No, también hay fuerza de... No, pero la película es bonita, miren, eh. Familiar. Ve a hablar con su perro, su abuelita. Abuela, abuela está huevón. Abuela, sí, ya. No estés tan gritona que te puede pasar esa mierda. Claro, pero escucha... Me gustan los perros viejos. Como, güey, te voy a tratar, vieja mierda. Y recuerda que tengo un árbol en el patio para que vayas a morir, vieja mierda. No. A lo Marley y yo. No. Re turbio. Imagínate si Marley hubiera sido así, puta. O sea, lloramos y se muere, huevón. Marley y yo con un humano vestido de perro, pero... Es básicamente una peli de mejores amigos. ¿Cuál? O sea, esa, pues. Ah, claro. Era un ser humano. O sea, no sé, yo no sería perro. ¿Sería gato? Sí. Porque gato jode más y te meas en la ducha. Los gatos se mean en la ducha. Sí, huevón. Cuando Max tenía gato y vivíamos todos juntos, gato de mierda se me... Tú te bañabas e igual apestabas a mierda. Pero me estoy bañando. Sí, huevón. ¿Cuál es el error en mi lógica? La lógica es que los gatos se mean en la ducha. Una porquería. Oye, los gatos te miran cuando tiras también. Ah, te juzgan. No te miras, te juzgan. Vamos, fácil. Con el oso de puta madre. Me amo la ropa. Me amo la ropa. Solo estoy en contra de eso de hacerlo de perrito. Eso no comparto. Me gusta eso, ¿no? Su gato sale y dice oh, mi dueño se cacha a tu dueño. Mi dueño cacherazo. Así le mira a mi dueño. Y eso que su pene no tiene espuma. Nadie llora. Bueno, sí, lloran a veces. A veces también mi dueño. Pero eso es otra cosa. Cuando lo visita su tío, no, man. A veces... Tocalón. O Miguelón. A veces llora mi dueño y le dice no, no siempre pasa esto. Es la primera vez. Es la primera vez. Hablando de primeras veces, ¿no te ha pasado que quieras mandar una remesa porque has abandonado a tu familia en Venezuela? Son cosas que pasan usualmente. Me ha pasado. Tranquilo. Sí, tienes familiares abandonados. Tranquilo, porque ya llegó Transfermin. Transferencia de dinero al exterior entre Perú, Brasil, USA, Ecuador, Canadá y Europa. Fermín, cuéntanos cómo tú ya funcionas. Recuerda que el valor agregado que ofrecemos es el dinero en el mismo día al destino. Una de las comisiones más bajas del mercado. Sí, sí, sí. Más bajas como lo que yo hago. Sucio. Bajo. Turbio. Turbina. 1.5. El dinero llega directamente a su cuenta bancaria. Olvídate de las colas, menos de la mía. Transfermin. Recuerda que tenemos un WhatsApp de soporte que está activo porque siempre lo activo es lo mejor. Sí, sí, sí. Activo. Y sobre todo somos una startup peruana que busca hacer la diferencia dándole una mejor opción de remesas a todo el público latino migrante. Transfermin. El trans que te gusta. Claro, para ti, para mí, Transfermin. ¿Ustedes les gustan los trans? ¿Ferencias? Vamos a los trans y las transferencias. Bien, ¿a ti, Fernan? Las transferencias. Transferencias, muy bien. Así que ya sabes, si no eres transfóbico porque vas en transporte público, usa Trans, Fermín, el único trans que aparte de remesas, el trans con el que no gastas. Claro. Te envías dinero. Te sacas tu caca, pecado. si eres rico, ¿no? Te envía tu caca. Te envía tu caca. Te saca caca. En vez de sacarte oro, te envía oro. Te envía oro. Guau, qué trans tan lindo. Y ya se fue. Oh, Guillerme, te perdiste a Fermín. Pucha, yo que le tengo ganas, son. Sí. Tienes una pinta de taxista que para en la avenida Arequipa todo su turno. Tienes una pinta de taxista en serie de Efraín Aguilar con su sombrerito. Ah, verdad, verdad. Renato Reyes. Tu perro habla porque tienes esquizofrenia. Uy, mi perro habla, fuera. Un montón de mierda. Si hubiera acabado taxista rara con dos pasillas, ¿no? ¡Huevón! Taxista rara acababa cuando ya iba el psiquiatra. Psiquiatra rara. Paciente rara. La secuela es este, Chuyman en un sillón de psiquiatra así. Sí, mi papá me pegaba. Don Simeón, ¿cómo me meaba? Me vestían de perro y yo solo hacía caso. Le tenía miedo a dos cosas, la correa y las orejas de mi papá. Tenía unos mallarazos así grandazos. Qué horrible. Uy, qué buenos tiempos son. Ah, sí, claro. Donde los perros hablaban y los loros también. Sí. Pero con con Marc Anthony también hablan los loros, ¿no? Porque él le habla a su loro. Ah, su loro invisible. Ah, ya. ¿Cómo le habla a su loro? Que le encanta el perigo. ¿El susurro? Le cuenta sus secretos. Ya, ya, ya. Johnny Juegos no se lave el culo. ¿Nunca nadie ha pensado que tal vez Lourdes Flores Nando no tiene la boca desviada, solo consume coca? Yo creo que sí. Presuntamente. Presuntamente habría podido. Ten cuidado. Presuntamente habría podido. Creo que conoce abogados esa señora. Sí, sí, sí. Ella es abogada. Ella es abogada. Sí, sí. Habría podidamente y era señora bocachueca. También tiene la chucha con chafle. ¿Qué? Tranquilo. No, brother. Perdóname. Pero cálmate. No puedo. No puedo. Esta es la mejor notición. Kristen Stewart, la que hizo de vela en Crepúsculo, da su opinión sobre Crepúsculo y dice, es una película tan gay. Ah, pero, oye, la parte esa, cuando se van a mechar todos y está así de puta madre, yo dije, mierda, esta huevada apaga. Sí, sí. De pronto, ay. Era un sueldo. Lo único bueno de una saga, yo he visto por una ex toda la saga de Crepúsculo de una. Claro. Todas las películas. Tuve que verlas seguido porque era fanática. Yo también. Y la cuestión es que, después de ver, me dices, es una película de vampiros, y digo, chévere, bravazo, vampiros, Blade. Yo imaginé a un Blade y a un Drácula. Entrevisa con el vampiro. Entrevisa con el vampiro, chévere. Claro, un Drácula. No sé. Llega y... Un huevón que brilla. Un huevón que brilla. Su super... Él brilla, nada más. Él brilla. Porque sale del clóset y brilla. ¿Cómo, brother? Eso lo veo a diario en los teatros. Si quiero ver eso, veo a Marcos Zundino y un musical. Presuntamente. Presuntamente. Pero la cuestión es que brilla ya. Todo chévere. Llega una mega mecha que tú dices, ah, la de puta madre. Valió la pena. Valió la pena. Toda esta espera por esta pelea. Tú dices, a la mierda, le está sacando la cabeza. Se está mechando el hombre lobo. El en-game de... Contra, sí, sí, sí. El en-game de todo el mundo. Contra los vampiros malos con los vampiros buenos. Ah, increíble. La bomba tan todo. Ese gato volador con chaza. Dame chaza, peón. Increíble. Llega el momento... Muere gente. Muere gente. Ah, la mierda. Sí, huevón. Hay partes cuando tú dices, no. Le sacan la cabeza y dicen, no, se murió, huevón. Se murió. Huevón. Es que ese es la huevón. Claro. Es como que hay mostrón. Se sintió así como la hueva roja. Y estás viendo eso y al final todo era una visión. Es que ándate a la mierda. Yo también dije eso. Lo mejor pasó eso. Era como cuando en Supercampeones despertaba a Oliver sin piernas. La misma huevada. Huevón, la señora que estaba acostado a mío en Soyuz me dijo, cállese, joven. Yo la vi en el Soyuz. Gran momento para ver películas. La concha de su madre. ¿Qué neta? O sea, me acaba de enseñar la mejor pelea, huevón. Y es como que, ay, no tengo poderes. Tres de la mañana gritando en su camión apuruchando. Tompe, huevón. Ay, qué increíble ver películas en los buses. Ese momento que tú estás viendo Avengers. No me quiero oír, señor Stark. Y el pata que está grabando con su cámara la pantalla del cine hace, no, y graba el piso. Y todo, sigue grabando. Me viendo. A mí me tocó en un bus cuando yo estaba en primaria, en sexto de primaria, salió porno en la pantalla. ¿En el bus? Estaba viendo el destino final y en eso, pa, porno. Y todas las madres pues, no, no, no vean. ¡Eh, señora, apague, apague! ¡No, no! Apague. Vi un culo, hombre. Ahí, a la mierda. Cambió, cambió. Cambió. El huevón estaba viviendo, aseguró esos circuitos cerrados porque no ha sido esos telos baratazos. ¿Dónde es circuito cerrado? Dice, televisión, pero ves lo que está viendo en recepción. Radio, pero es un parlante conectado a la radio y a la recepción. Eso te lo hiciste mango, muy bien cuando se te habló de otra época. Y sí, yo he cachado con radio cristiana, weón. Grabe. Caca, che ahí. Mi corazón quiere sentir tu presencia. Te estás aquí. Qué devota. Pero son cerdas en las aves. Sí, no, ha sido todo, ha sido profesor, cristiano, evangelio, todo ha sido. Yo crecí en colegio cristiano, falta que te excomulen nada más. Hay que robar una hostia, hay que robar una hostia. Gente de la iglesia, le voy a robar las hostias y ahora... Cuidado. Cuidado que te estoy avisando, te voy a robar las hostias y ahí me la va a traer Big Brothers. Había un cura de la iglesia. Había un culo. Estaba en el carro de Fendan el culo. Había un cura de la iglesia de mi primo que lo cazó. Era la cagada. ¿Lo cazó? Ah, la cazaban seres humanos. O sea, aparte pedófilo, cazan seres humanos. ¿What? Era la purga. El cura dijo, el cura cazó a mi primo. La... Imbécil. La cuestión es que... Huevón, para eso se usan guinas. Ese cura daba sus homilías, no sé cómo se dice, con lisuras. Era la cagada. Sí, porque ella te va a hacer enojar y eso es una mierda. Vas a caminar 400 kilómetros. No diga eso. Sí, porque el matrimonio a veces es la cagada. Sí, decían. Si usted no se ha casado, vamos a hacer mierda. O sea, no he estado casado, ¿no? Pero tengo tres chibolos con esta perra que hay de mercado. Es un cura machista, pego. El gran personaje, el cura machista. Es increíble, que casi sea algo horrible. Él solito se da cuenta que... sí, sí, se sale. El cura machista es un personaje, por si acaso. es un personaje, es un nuevo personaje. En el nombre del padre, el hijo, la concha de tu madre. Es el cura machista. ¿Qué haces restando acá a andar en la cocina? Ese es el cura machista. En una primera comunión que fui, no sé si es el padre, creo el cura, que estaba dando el sermón. Ah, y había encontrado a una chica fotógrafa para que tomen fotos, ¿no? Ah, y en eso está dando el sermón. ¡Señorita! Por favor, deje de tomar fotos en estos momentos que estamos haciendo el sermón. Escucha, por favor. La señorita estaba tomando fotos. Y el pata sigue, ¿no? Bueno, sigamos con la... ¡El cura bífala! ¡El cura bífala! ¡El cuerpo de Kito! Amén. Claro, feo, weón. Jesús ama, a todos, pero igual menos a los cabros. ¡El cura con Turet! ¡El cura con Turet! Ya sabes, si quieren cancelar a alguien, cancelen a la iglesia católica. ¡Poder, pendejos, peo, weón! Sí, claro, la verdad que sí. Sí, ellos son los que han inspirado todo esto. Y si cancelamos a la iglesia... ¡Uy, hay que cancelarlos, peo, weón! Yo creo que sí, se cancelaron a Ian Notting y a Jeffrey Epstein. ¿Por qué no a la iglesia? Hoy, tú has visto un video, hay un tiktoker que se pone una máscara de esas de la peste negra, como... ¡Ah, ya, ya! Yo pensé que era grillo, weón. ¿Claro el zupán? No, 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 lo que yo vi fue el de... ¿De la Biblia? Una iglesia, una iglesia. Yo tenía una Biblia en la iglesia. ¡Ah, la del tío! Era King Kong, el weón. En la iglesia, este, de que decías, arranca una hoja de mi Biblia y te doy 20 lucas. Y había un señor que le dijo... dijo, como te doy 10. Claro. Primero le dijo, te doy 10. Y el señor, yo vengo en un contexto cristiano y yo creo y yo no puedo hacer eso. Claro, ese es pecado, pecado. Y el pata le dice, te doy 20. Dos doritos después. Ahora sí me das mis 20 soles, ¿no? ¿Suficiente? Ya llegué al éxodo. Ya se me acabó. A mí me encantó la historia de un drogo que contaba en su... en su video así de... He cambiado de vida, ¿no? Ah, ya, ya. Que él se convirtió a la iglesia porque cada vez que arrancaba su hoja para fumar, lo leía por curiosidad. Y así aceptó y se quedó. Dios me ha hablado, leo. Dios, sí. Puta, escúchate, de verdad se hacen unos porrazos con la... Oye, güey, güey, que es de puta madre. Oye, pero el... Guau, es como... El apocalipsis siempre fue algo que en mi barrio se usaba. El apocalipsis, como está en la parte de atrás, se pelaban la Biblia y su mamá así. Y nosotros, y ahí, oye, hasta que la Biblia lo casa con el troncho leyéndonos. Oye, mira, dices que es un dragón de este cabezo, güey, vos de que le eres está huelvado. La próxima, la próxima, antes de arrancarlo, lo leemos. Nunca hubo próxima, pero, güey, vos nos llamó la atención, un dragón de siete cabezas, güey, vos Godzilla está ahí, güey. La Biblia de su mamá estaba mal editada, ¿no? Noé, de frente pasaba Jesús y de frente a Apocalipsis se saltaba varios profetas. Varios profetas, no había salvo. Nunca se enteró que iba a regresar, ¿eh? Jesús, ¿qué va a regresar? No, o sea, acá dice Jesús está vivo hasta ahora. Era como ver... No hay crucifixión. ¿Qué celebran semanas antes? Está haciendo milagros. Era como ver películas en TikTok. Tenía la parte 82, 83, pero se saltaba al de 92, ¿no? La tía no entendía, pero Jesús siempre estaba caminando. Si acá todavía le dice a uno de los... Mira, toca a mi llaga, dice, ¿está vivo, peguemón? A uno bien fumón. ¿Qué Jesús? No, no, ¿qué Jesús? Yo me quedé en Adán. Leyendo Apocalipsis. Y ese Jesús que volvió, ¿cuándo llegó? Me avisa cuando viene, carajo, maleducado ese niñito. Y viene en pañal todavía a cagarse en todo. Esto fue nada en serio, señores. Muchas gracias a Ferdan y a Gerardo por estar presentes el día de hoy. Gracias también a Lenando que le ha robado su sombrero, Guillermo, por dejarse robar. Un abrazo para José, man. ¿Tiene un cherry o una mierda que quieran tirar? Nada, síganme en YouTube, Ferdan y Zambivers. Ya está, ya. ¿Y tú? A mí síganme, síganme en la calle. En la calle. Si lo ven, síganme en la calle. No lo secuestren. Si tienen marihuana, también háblenme, ¿no? Y un abrazo para toda la gente. Recuerden, si tú tienes un contenido nuevo, quieres traer contenido a nuestro canal, estamos aceptando canales, gente con contenido nuevo, gente nueva en el mundo de YouTube. Porque vamos a ser multiplataforma, pecanse. Como la chola chabuca, multiplataforma. Así que escríbenos aquí al correo de Naincerio o si eres una marca que quiere publicitar sus servicios aquí como una chica que tiene OnlyFans y que no sabe dónde publicitarlo. Exactamente. No mostramos tus tetas, pero sí tu usuario. Hermano, si eres un marca, si no, no lo escribas. Porque todavía no hay plata, Así que una marca, dijo, pero una marca. O auspiciadores. Hay sicarias mujeres, amiga marca. Sicarias. Sicarias. Si hay algún dentista. Claro, tiene su pistola acá. Sicarias. Ah, vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. Muy bien. Ya saben, nada en serio, 123.com es nuestro correo oficial. No, 1234. No, 123. Ni 12 tampoco. No, y no vayan a probar si esa es la contraseña porque no es. No es. No lo prueben. Cambia la contraseña. Es con N mayúscula. No lo es. No lo es. Esa con N mayúscula no es. No es. Y no está relacionada a nuestra monetización del canal, así que no intentes. No. Sin carias. Y luego va a estar transmitiendo Bitcoin. Tesla. ¿Qué pasó? Sí. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? güey. Ya fue, ya. Esa es la... Es el cubo, te deja de ver el cubo. Mierda, toda la vida cubo, un saludo para cubo y todo sorpresa. Claro, pita mario. Eso es harina, por si acá. Ah, con razón, no se me pone dura la lengua. Hasta acá, nada en serio. Gracias. Nada en serio es tu papá. Suscríbete. Mi papá se cansa de tu viejo. Únete a premio. No se me pone dura la lengua. 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 Gracias.